Los derechos de los homosexuales en Rusia no avanzan, sino que retroceden. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este domingo la controvertida ley que castiga con multas de entre 100 y 125 euros todo acto de propaganda de relaciones sexuales no tradicionales delante de menores, sea personalmente, por internet o a través de medios de comunicación. La sanción rondará los 20.000 euros si se trata de una entidad jurídica y si los infractores son extranjeros pueden ser expulsados del país. Nuevamente los actos de protesta, como este que ven en San Petersburgo, han sido duramente perseguidos por la policía. En Rusia las manifestaciones a favor de los derechos de los homosexuales están prohibidas, un 88% de los rusos está a favor de esta prohibición y más del 40% estaría a favor de perseguir penalmente las tendencias sexuales no tradicionales.